¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver aquí debajo en esta ocasión les traigo los últimos rumores que tenemos hasta ahora acerca del Samsung Galaxy S9 y S9 Mini los cuales posiblemente van a ser lanzados el próximo año Bueno amigos hasta ahora no tenemos mucha información acerca de este dispositivo pero según varios posts y también informaciones de fuentes que son muy creíbles se dice que el Samsung Galaxy S9 va a contar con un procesador de 8 núcleos un Snapdragon 845 que es la próxima generación del Snapdragon 835 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento también obviamente este teléfono debe de venir con Android 8.0 también en cuanto a la pantalla el S9 vendría con una pantalla de 5.77 pulgadas y el S9 Plus podría venir con una pantalla de 6.22 pulgadas también se dice que el Samsung Galaxy S9 va a venir con una doble cámara al igual que el Samsung Galaxy Note 8 y grabaría a 1000 cuadros por segundo haciéndole la competencia al Xperia XZ y XZ1 que graban a 960 cuadros por segundo también durante este año se ha estado hablando acerca de implementar en los smartphones la tecnología del lector de huellas dactilares en la pantalla y este teléfono se vendría incluyendo en esta lista ya para finalizar con los rumores de este Samsung Galaxy S9 y S9 Plus los vendríamos viendo en el primer semestre del año 2018 también según varios rumores que están casimente confirmados Samsung viene con un as bajo la manga pero eso es tema de otro video y bueno amigos eso fue todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal y recuerda que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología también te quiero invitar a que escuches nuestro podcast todos los viernes a las 5 de la tarde hora República Dominicana y te mantengas informado también de todos los detalles de las noticias que te presentamos aquí ya sabes te dejo el link aquí debajo nos vemos